La verdad es que las heridas no son lo que me preocupa. Las pruebas de sangre revelaron que los suplementos que estás tomando han dañado tu hilo. ¿Quieres que deje entrenar? Lamentablemente sí. Franco, es momento que des prioridad a tu sangre. Tienes que haber café. Lamentablemente sí. Lamentablemente sí.